Tras vivir más de 120 combates a nivel amateur, Luis Herrera Martínez se encuentra cerca de firmar la primera disputa a nivel profesional a inicios del próximo año. Con tan solo 20 años, Herrera Martínez registra un récord valioso de victorias. Por ello, está altamente motivado en sellar su contienda profesional con la promotora de Neto Medina, la cual posee una alianza importante con una prestigiosa empresa norteamericana Golden Boy Promotion que lidera Oscar de la Hoya. De cara a sus expectativas para el estreno, dijo lo siguiente. Pues ahorita estamos en proceso de eso. Hace poco tuve un torneo nacional de primera fuerza en el que asistimos. Lástima, no nos fue muy bien, pero gracias a eso tuvimos la oferta del debut, que aproximadamente, esperemos que sea entre enero o febrero. Aún no tenemos el día, pero ya está contemplado. Al respecto, Herrera Martínez agregó. Ahorita estamos con un entrenador de León que se llama Neto Medina. Él es el que nos abrió las puertas, ya que ahorita tiene una promotora muy grande, en la que está todavía preparando y pues a ver qué nos sale ahí. Cabe destacar que Luis Herrera Martínez en el 2013 consiguió medallas de oro en Roserito y al año siguiente en la misma Olimpíada Nacional consiguió bronce en territorio poblano. Informo para Expresa TV, Diego Martini.